Entramos en materia. Proyecto de ley general de igualdad y no discriminación. Marianela Carvajal está con nosotros. Marianela, buenas tardes. Marianela. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por dejarnos participar en su tan escuchado programa. En nombre de la colección LGBT Dominicana, extendemos un cordial saludo a todo el equipo de conversando con chévere. También me acompaña mi compañera Cassandra Peralta, que también es de la coalición LGBT Dominicana. Cassandra Peralta también. Buenas tardes. Vamos a ver, vamos a poner las cosas en contexto. Aquí está el señor Daniel Pau, el rey del Pau Piteo. Está Jenny Aquino y está Seline Méndez. No tenemos a cibernautas. Hoy están todos en otra cosa. Parece que están celebrando el natalicio de Ramón Matías Mella. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Pongamos en contexto. Proyecto de ley general de igualdad con L y no discriminación. ¿Qué significa eso? Este es un proyecto de ley que se ha introducido a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Ya está haciendo el tema que en concreto lo que busca es prevenir y dar respuestas resarcitorias a las personas que han sido víctimas de discriminación. Tiene como objeto también las definiciones necesarias de cuáles son esas prácticas discriminatorias. Hace una definición de cuáles son los grupos históricamente vulnerabilizados que sufren múltiples formas de discriminación. establece las sanciones necesarias, crea un comité de seguimiento y protección de las personas en contra de la discriminación, que sería el leedor de las políticas de prevención de la discriminación. usa como sanción, además de las administrativas, la que plantea el Código Penal, que son de tres a cinco años cuando se crean discriminaciones múltiples. Y también aporta lo que son como características de cuáles son las acciones o comportamientos o políticas discriminatorias, incluyendo a los medios de comunicación, al servidor público, al prestador de salud. Salud, púlpame, mi amor. Hay algo que te está provocando que el sonido no se no deje de salir la una buena calidad del sonido. Mira a ver si tiene una corriente de aire. Un ventilador. Sí, 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 sí. Ah, pues por favor, porque estás hablando cosas muy interesantes y necesitamos porque escucharte súper bien. Gracias. Discúlpame que te interrumpí. Gracias. Gracias, Mariana. Entonces estás en mute. Si se lo puedes quitar. Exacto. Gracias. Ok. Entonces, como decía, una de las cosas que la ley hace es que crea ese comité que sería el que daría seguimiento a todo el tema de la correcta aplicación de esta propuesta de ley y el seguimiento a las políticas y programas de prevención de la discriminación. Esto también toma del código penal todo lo que tiene que ver con la sanción por motivo de discriminación, que son de tres a cinco años. Este código, esta propuesta de ley aporta el lenguaje jurídico y al marco jurídico definiciones concretas de qué nos referimos con discriminación, con discriminación múltiple, aporta ya de forma concreta lo que sería la indemnización de las víctimas y pone dentro del alcance de sus normas tanto a los organismos autónomos y descentralizados del Estado como también a dueños de negocios privados que tienen actos o políticas discriminatorias. Tengo una preguntita. ¿Dónde ustedes sienten la discriminación en su vida diaria? ¿Dónde en el trabajo? ¿Dónde tú entiendes que ahora mismo en nuestro país es el punto más vulnerable para ustedes? Bueno, la discriminación en la población LGBT, por ejemplo, aunque quiero hacer el paréntesis de que esta ley no es solamente para la población LGBT, es para la población de envejecientes, de niños y niñas y adolescentes, personas usuarias de drogas, trabajadoras sexuales, migrantes, personas con una condición de salud, personas con discapacidad, personas que fueron reclusos o que cumplieron una condena y que quieren reinsertarse y que encuentran obstáculos. En el caso de muchas de estas personas, incluyendo a la población LGBT, tenemos discriminación tanto en el ámbito de acceso a salud integral y seguridad social, en el ámbito educativo, en el laboral, en el ámbito también de derecho a la recreación o derechos políticos y participación política, y también en el tema de cómo los medios y opinión pública es el derecho a la expresión. También sentimos discriminación en el ámbito del acceso a la información pertinente para nosotros actuales políticamente y en el derecho también de identidad. Por ejemplo, en el ámbito educativo, ustedes saben que... Marianela, por favor. Sí, de este lado Daniel Pou. Encantado de tenerte por aquí. Mira, hace ya... Sí, a Cassandra, pero estoy refiriéndome a Marianela porque es la que está conversando en este momento. Y hay un elemento. Hace cerca de tres años y medio, cuatro años, yo elaboré una conferencia para un conjunto de organizaciones internacionales que celebraron un evento, me parece que fue en el Paraninfo de la Facultad de Ciencia Económica de la UAS, no recuerdo bien, pero era el problema del trato discriminatorio de las personas, LTV, etcétera, que eran victimizadas o re-victimizadas por las autoridades policiales en República Dominicana, incluso por el propio Ministerio Público. Entonces, esa vez yo llevé una propuesta para que se trabajara el tema como un elemento transversal a todos los procesos de capacitación de esas agencias y de esas instancias del sistema de justicia. ¿Qué se ha logrado con el tiempo en ese aspecto? Bueno, para enfatizar y reiterar lo que usted dice, Así es, de hecho hubo una encuesta que se realizó con la población LGBT y el 40% expresó haber tenido conflicto o experimentado abuso o extorsión policial. Entonces, es un tema que todavía es un reto para la comunidad LGBT. Se han dado acercamientos y conversaciones con ciertos jefes de sectores y áreas donde más se han experimentado acciones de abuso policial. Todavía hace mucha falta el tema de la sensibilización del cuerpo policial, que conozcan bien cuáles son los deberes de los ciudadanos y las libertades ciudadanas y cuál es el deber del cuerpo policial como agente de seguridad, no de crear inseguridad. Todavía hay mucho que hacer porque hay mucha resistencia. Muchas veces los jefes de policía cuando se demuelan las conversaciones de negociación dicen, pero ¿dónde están los casos? ¿Cuál es la discriminación? Siempre hay una forma de justificar porque todavía no entienden que la discriminación es tan normal como la vida y que lo que hay es que respetarla y protegerla. Entonces, muchas veces para un policía, un desacato o un acto corregible es que una persona LGBT le baje la mano a la otra y ya con eso lo están hostigando. Inclusive lo sacan de los parques o con actitudes bien agresivas. Entonces, todavía hay mucho que corregir, pero sí se han hecho conversaciones, se han hecho acciones puntuales de comunicación e información sobre los derechos humanos. Nosotros contamos con algunas unidades y cuerpos de policía más o menos informados de cuáles son sus roles ante las poblaciones como nosotras y cuál es el comportamiento, pero hay muchos restos todavía dentro de la policía. Buenas tardes. Gina Quino de este lado. Quiero hacerle una pregunta a cada una, Marianela y a Cassandra. Las dos se sienten en libertad de responder cada una. ¿Qué tan cerca estamos de poder reconocer el nombre con el sexo en el cual se sienten identificadas las personas de la comunidad LGBT1? Y la segunda, ¿qué pasa con los bienes que manejan cuando es una pareja del mismo sexo y fallece uno? Porque el otro día hablábamos aquí del tema de la herencia, pero ante la ley tampoco tienen ningún derecho. ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre esto? Muy buenas tardes, Cassandra Peralta. Cassandra Peralta, gracias por la oportunidad de estar en este espacio y poder hablar un poco de la ley. Bueno, son dos preguntas muy difíciles, específicamente para nosotros como comunidad GLBTI y para especialmente como yo que represento a la comunidad trans. Es muy penoso, realmente, porque nos falta mucho. Bueno, estamos todavía en proceso de hacer todavía objeción a la ley de igualdad y no discriminación. Imagínate cuando se trata ya de una ley de identidad de género. Esto también es un mucho, mucho reto, porque constitucionalmente nos impiden muchas cosas. Y es algo que llevamos en el día a día, por lo menos nosotras como mujeres transsexuales, donde una sociedad socioculturalmente nos encasilla, nos vulnerabiliza, aunque nadie es vulnerable, pero así nos sentimos. Y se nos impiden muchos accesos necesarios y básicos, tanto laboral como de salud y educación, por nuestra identidad de género. Imagínate ya cuando ya se trata de algo ya como una conformación familiar entre parejas. Lamentablemente no tenemos acceso. Cuando una pareja de nosotros fallece, hay que tener un lado amigable y la familia se empodera quizás de los materiales, porque no tenemos una defensoría pública que nos pueda defender nuestros derechos, porque no lo tenemos en el sentido general. Casandra, Casandra, díganme una cosa, en conclusión, y Marianela Carvajal, ¿ustedes creen que el tema, que la ley, real y efectivamente, de manera sincera, la ley va a resolver, puede resolver parte de los problemas? No es un tema de cultura, no es un tema que está ahí en muchos segmentos ultraconservadores, conservadores de la sociedad. Sus expectativas, ha aprobado el proyecto, por ejemplo. Ok. Yo creo que sí. Esta ley viene justamente a fortalecer tanto los marcos legales como a dar los insumos para que se generen políticas públicas de prevención y sanción que realmente haga el rol de crearle consecuencias a quien promueva y tenga esa práctica discriminatoria a ciertas poblaciones por sus características o condiciones personales. Esta ley va a ayudar a ser incorporable, a hacer lo que en derecho anglosajón le dicen, el embodiment, la incorporabilidad del artículo 39 de la Constitución, que es el que habla de la igualdad ante la ley y que crea el principio de no discriminación y de igualdad. Sabemos que no es suficiente solamente ese artículo en la Constitución o leyes, que también tiene que ver mucho con el tema de la cultura, pero esta ley también manda a crear políticas que promuevan cultura de paz y de respeto a la diversidad. Es bueno señalar que, como decía la pregunta de una de sus colegas, de que sí, hay muchísimas situaciones injustas de discriminación, por ejemplo, pareja que tiene toda su vida juntas o juntos, que no puede, por ejemplo, si enferma uno, la decisión sobre qué tomar en el estado de gravedad de la pareja no la tienen ellos, tienen que llamar a una familia que tiene más de 20 años que los abandonó. Entonces son situaciones muy dolorosas y complicadas que viven las parejas no heterosexuales, que hay que sancionar y que hay que corregir. Por ejemplo, el tema de la violencia infantil o de la adolescente y familiar. O sea, más del 79% de la población LGBT ha dicho que ha sufrido violencias extremas. Hay familias que no le importa si el hijo o la hija es todavía un niño o un adolescente de 12, 15 y 13 años y los echan a la calle y no los dejan entrar más a la casa, los dejan abandonados. Hay mujeres que decidieron vivir con sus parejas y por eso le hacen una persecución total la comunidad y la familia y le atentan en quitarle los hijos. A veces también pierden la custodia o el derecho de ver a los hijos. Hay muchísimas situaciones, por ejemplo, hasta para alquilar un apartamento es difícil para una pareja LGBT, evidente. ¿Por qué? Porque los dueños de condominio o la junta de vecinos le ponen muchísimas trabas y si le alquilan le piden cosas que son hasta injustas, que pongan cortinas en todas las ventanas, que no pueden juntarse con los niños, o sea, que lo tratan como si fuésemos unos muertos, como si fuésemos unos fenómenos. Pero eso se puede corregir tanto con la promoción de cultura de diversidad y de respeto a la diversidad, como también con creación de marcos legales que ayuden tanto al garante de derecho a corregir eso y a sancionarlo y a resarcir a la víctima, porque realmente solamente contando con el artículo 39 de la Constitución no ha sido suficiente. Entonces yo creo que sí, que esta ley va a dar respuesta, va a ser más incorporable, va a ser más concreto y más eficiente el aplicar el principio de igualdad y no discriminación en el país. No sé, ¿Pasandra? Bueno, yo creo que tú has aclarado totalmente todo, lo has hecho todo, yo creo que muy perceptible, de lo entendible. Creo que sí, creo que la ley de verdad, para nosotras por lo menos la comunidad Trump, sería muy favorable, ya que somos muy discriminadas. Creo que hay una de las poblaciones más discriminadas que pueda haber, quizás por nuestra propia identidad y nuestra expresión de género. Y el bullying que recibimos al día a día, creo que con el margen de la ley podía disminuir por lo menos en ciertos factores. Creo que un asalto totalmente integral que necesitamos, como nosotras, como somos mujeres que tenemos procesos ya de transición, sería efectivo para un futuro. Creo que la ley es conveniente. Gracias. Gracias, Marianela Carvajal. Gracias, Casandra Peralta. Uno de los eslogans de este programa es diversidad divertida, ¿verdad? Este programa respeta la diversidad, la promueve, la aplaude y sobre todo trata de construirla. Este programa es de ustedes. Ojalá pueda lograrse esta iniciativa, pero sepan ustedes que va a ser una lucha ardua. ¿De acuerdo? Gracias. Pero sé que ustedes están dispuestos y dispuestas. Gracias por estar con nosotros. Ya llegó, ya llegó, ya está aquí, ya está aquí, ya llegó Pamela Suet. Un aplauso. Estará con nosotros en Siete Preguntas. Y un ching. La mujer más linda ahora mismo en esta cabina. No, 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 no.